Y en las noticias del país le contamos entre otras cosas en datos importantes lo que ocurre por supuesto con este narcoavionazo. Denuncian asesinato de por lo menos 22 operadores. En más noticias, Azopagua se queja de incumplimiento y elevarán protestas por este tema. Como siempre recorremos toda Guatemala. Desconocidos tratan de incendiar vivienda en Retaluleu. En otros temas, habitantes corren peligro ante la falta de puente. Esto en Ixcán, Quiché. Y en el mundo, Ejército da ultimátum a Presidente Morsi. Esto en Egipto. Oposición ha convocado a elecciones tras dimisión del ministro de Portugal. Estas son las noticias que presentamos esta mañana. Los titulares, ahora tenemos que continuar con la información de lo que está ocurriendo con el clima. Lo que estamos observando ahorita es nuestra calzada Roosevelt. La gente aprovechando, por supuesto, para entregar, vender prensa, para poder también dar cualquier otro alimento que también sirva para estas horitas que uno a veces se pasa en el carro. Siempre se aprovecha el tránsito para este tipo de negocios ambulantes. Ahí vemos entonces la calzada Roosevelt en sus ambas vías. Si usted quiere salir hacia el occidente, completamente libre. Ya si se dirige hacia el oriente de nuestro país, empieza a complicarse el carril reversible. Siempre se lo recomendamos. Es una muy buena opción. Eso es lo que sucede en la calzada Roosevelt. Pero si usted va a pasar por otros puntos, seguiremos nuestro recorrido con nuestro compañero Bayron Morales. Tenemos mucho para hablar todavía de lo que está pasando en la mañana. Nos queda un buen tiempo para poder informarles. Adelante, Bayron. Bueno, y te tenemos que escuchar con mucha atención para que nos cuentes lo que está pasando. Ya vamos a pasar a observar dónde estamos, qué sucede por allí. Y sobre todo, el reporte del tránsito, Bayron. Mucha gente quiere saber qué sucede allá afuera. Así que, por favor, esperemos que nos lo comenten. Claro, compañeros. Contarles de que estamos ubicados en Boulevard Liberación, donde ya también compartimos con ustedes la información de lo que está sucediendo en este punto de la ciudad. Como pueden observar, ya en ambos carriles hay bastante movimiento, hay bastante actividad vehicular. Tanto las personas que vienen del obelisco y se dirigen hacia el trébol, como las personas que vienen del trébol y se dirigen ya también al obelisco, a Carretera de Salvador, a los próceres, a todo este sector. Si usted va a estar utilizando el Boulevard Liberación, le estamos compartiendo estas imágenes en vivo y en directo, gracias a la unidad móvil de Viva a la Mañana, para que sepa usted qué está sucediendo ya en las calles de la ciudad desde tempranito. Este es el panorama de lo que se vive, bastante tránsito en este sector. Si usted tiene que llegar a alguna actividad que tiene planificada ya en los próximos minutos y va a utilizar el Boulevard Liberación y tiene que usted utilizar alguna ruta alterna, hágalo, porque si de pronto usted puede encontrar bastante congestionamiento en este tramo vehicular. Así que por favor, la recomendación, si sabe alguna ruta alterna, utilícela para no llegar pues usted tarde a todo eso que tiene planificado realizar ya en esta mañana de martes, donde le estamos compartiendo esta información junto con la del clima que se está viviendo. También queremos contarles que todavía el Valle de Guatemala está bastante nublado, el sol no nos termina de decir buenos días y es por eso que de pronto no sentimos todavía ese calorcito y esos rayos de sol que tanto nos encanta a nosotros los guatemaltecos. Nosotros vamos en el carril que nos lleva hacia el Trébol, ya estamos a escasos metros de ingresar al paso de nivel de Tecún Humán y como podemos observar hay bastante movimiento vehicular en este sector. Y esta es la información y estas son las imágenes que tenemos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos. Esto es lo que tenemos para informarles. Regresamos con ustedes al set principal. Buenos días. Bueno, muchas gracias, buenos días entonces, recorrido a esta hora de la mañana, Boulevard Liberación es lo que estamos observando, el tránsito bastante fluido, ya 18 grados la temperatura en la ciudad capital, se fue rapidito el termómetro para arriba, ¿eh Alejandro? Ya, se empieza a sentir calorcito. De hecho, no se percibe aquí dentro porque tenemos aire, pero afuera ya se ha de notar la diferencia. ¿Y será un día caluroso o no? No, 23 la máxima, agradable, tembladito, soportable. Vamos. Vamos a platicar. Seguimos platicando de lo que pasa con el clima en Guatemala, sí ya ascendió un poquito la temperatura aquí en el valle de la ciudad, pues sí habíamos empezado nuestro programa a 16 grados centígrados y ahora estamos a 18, la máxima que alcanzaremos hoy desde el mediodía es de 23. Tal y como lo habíamos comentado hace un momento, sigue ingresando humedad por ambos litorales al territorio nacional, lo que ocasiona lluvias despertinas y o nocturnas en buena parte del territorio, específicamente en la meseta central y occidental, la franja transversal del norte, buena parte de la costa sur y también en el nororiente y oriente de nuestro país. Prácticamente todo el territorio, aunque Petén está sufriendo algunas otras lluvias relacionadas con fenómenos que se están produciendo en la península de Yucatán que habíamos mencionado el día de ayer. Alte Baja Verapaz compartiendo una máxima de 25, una mínima de 18 para esta jornada. Chihuahua Tenango 23 la máxima, 12 la mínima. Para Chiquimula la máxima sería 31, la mínima 22, mientras que para Petén 32 la máxima y 21 la mínima. Vamos a ver lo que sucede con otras regiones de Guatemala donde también pueden producirse lluvias al finalizar el día o incluso un poco más temprano. El Progreso 28-19, Quiché 24-14, Escuintla 30-24. Guatemala 23 y 16, luego Tenango 24 la máxima y 14 la mínima. En Escuintla, por ejemplo, la lluvia llega más temprano. Izabal una máxima de 31, mínima de 23. Jalapa y Jutepa 28-19, Quetzaltenango 20 y 10 la máxima. Tratado luego 31 y 23, mucho calor aquí en la costa sur acompañándose de lluvia y actividad eléctrica, sobre todo por la tarde y noche. Vamos a ver lo que sucede aquí cerca de nosotros en la meseta central, en otras regiones de Guatemala. Zacatepec es 23-12, la antigua Guatemala, por ejemplo, un clima muy similar al nuestro. Cierto frío, de repente en algunas zonas. San Marcos 20-10, Santa Rosa 28-19, solo la una máxima de 20, mínima de 10. Xuchitepec es una máxima de 30, mínima de 24. El denominador común en la costa sur y Boca Costa, calorcito con lluvia. Vamos a ver lo que sucede en otros puntos del país. Para terminar, vamos a Totonicapán, donde la máxima será 20, la mínima 10. Vean cómo se ha recuperado un gradito en la mínima allá en Totonicapán. Y en Zacapa una máxima de 31 y una mínima de 22, también con calor y zonas de lluvia, sobre todo en las zonas aledañas a la montaña, a la Sierra de las Minas, allá por Zacapa y toda esa región del nororiente de nuestro país. Seguimos con más, es todo en el clima. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Tenemos más información a esta hora de la mañana, son las 7 con 14 minutos. Vamos a repasar el plano departamental que siempre ocupa un espacio importante. Vamos. Noticias relevantes que le presentamos a continuación, noticias departamentales. Vendedores aturan aceras de municipios, vecinos aseguran que comunas deben de accionar. Municipalidades consideran incontrolables los puestos en las calles. No es justo que la municipalidad autorice las ventas en las banquetas, ya que ponen en riesgo la vida de los peatones. Esto es lo que ellos están reclamando. Y vamos a comenzar el recorrido por el departamento de Ritaluleu. En horas de la madrugada, un grupo de desconocidos intentaban incendiar una vivienda, mientras que sus moradores se encontraban en su interior. Unos tres de la mañana se escuchó una explosión como una bomba. Y nosotros nos levantamos a ver que cuando nosotros miramos ya estaba la llamada de fuego ya. Lo que hicimos fuimos a ayudar a apagar el fuego con unos vecinos que nos ayudaron. Pero eso no debería ser así, porque ahí debe haber mano criminal, pues, va. Es que en la madrugada de hoy, aproximadamente, dos y media de la mañana, nosotros estábamos viviendo. Por el mismo calor que hacen, nosotros teníamos una colchoneta aquí en la sala. Y en eso, yo escuché un estallido aquí en la puerta. Y fue cuando vi que las llamas alcanzaban la altura de la puerta. Y levanté a mis hijas, las llevé a la terraza de la casa. Y mi esposo se puso a enfocar el fuego sin saber que afuera había enredado combustible y que afuera, si nosotros hubiéramos logrado salir, igual nos hubiéramos quemado porque estaba lleno de fuego. Y el personal de la zona vial de caminos inició ya la reparación del paso rural que comunica a nueve comunidades del valle de Parajunoj de Quetzaltenango. Pero por no contar con fondos, solo está proporcionando la maquinaria y los vecinos deberán de contribuir con el combustible para la misma. Tres fases. Hoy estamos comenzando la primera, que tiene una longitud aproximada de cuatro kilómetros. La idea es mejorar estos caminos, que durante muchos años han estado descuidados. El monto, ahorita no se lo puedo comentar, porque estamos en fase de trabajar el presupuesto. Una cantidad de cuatro mil quetzales, creo. ¿Y por cada uno cuánto va a ser el aporte? Por una, por unidad, es decir, posiblemente unos cincuenta quetzales. ¿Cincuenta quetzales por cabeza? Sí, por cabeza. Como una tercera parte nada más, sí, como una tercera parte nada más. Más o menos de cuatro a cuatro mil quetzales de combustible y aceite, es lo que tiene que aportar la comunidad. Y en Iskahn, Quiché, la época de invierno saca a relucir en uno de los temas más graves, y que es muy peligroso, por supuesto, y lo sufren todos los habitantes de cuatro pueblos al cruzar el río Shalval, en lancha, esto debido a la falta de un puente, que los afectados están solicitando a las autoridades de este gobierno un puente que pueda justamente ayudar sobre esta franja para poder justamente socorrer a todas estas personas. Fueron ocho personas en el agua, una señora con un bebé, ese que por milagro de Dios, pues, sobresalieron las personas. O a veces que hay mujeres que dan a luz y entonces no pueden tenerlo allá, y se viene uno aquí. Usted se fijó ahorita que el lanchero no está, nosotros venimos de las seis, y el lanchero no está. En el año 1927 nos visitó cuando era presidente Álvaro Arzú, y vino aquí a inaugurar la apertura de esta brecha que hicieron hacia la comunidad, entonces, desde ahí quedamos esperanzados de que nos iban a construir un puente. Entonces, lo que pedimos es este puente que está arriba para que nos lo bajen acá abajo en el punto que está ya asignado para la construcción. Y con el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Sorolá, se ha logrado instalar a 11 juntas locales que van a velar por la protección de los derechos humanos, de la niñez y también de la juventud. El esfuerzo que está haciendo el señor Procurador, se está reestructurando estas juntas, se va a cambiar el qué hacer institucional y se va a reorganizar estas juntas. Y eso es precisamente lo que ya se inició el día de hoy y que de alguna manera lo que nosotros queremos es que llegue esa protección a la niñez y a la juventud, que realmente sí lo necesitan. El principal de la Junta es velar porque las denuncias se llegan a cabalidad. Ese es el papel de la Junta. Dar acompañamiento a la familia en el caso que sea una violación, dar acompañamiento en el caso de que si es una violación, se toma la víctima y se lleva al Hospital Nacional. Es el primer paso que se da, llevarlo al hospital. Entonces, apoyarles en ese sentido. Bueno, bien, más noticias. La coordinación de ministerios, secretarías y tiene esto que ver con el Pacto Hambrecero y otros temas de interés nacional fueron abordados en el segundo foro de gobernadores que se celebraba en Chichicastenango, hasta donde llegaron los ministros y el presidente de la República, allí se abordaron varios temas vinculados a este tema de la realidad nacional. Les va a estar dando seguimiento también muy de cerca el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para asegurarnos de que no hay trabas para que los proyectos y la inversión pública en los departamentos pueda avanzar de manera más rápida y más eficiente. El señor presidente delega a la señora vicepresidenta para que revise bien el tema del Pacto Hambrecero, para que conjuntamente los servidores gobernadores, las propuestas, los poas que ellos puedan presentar a nivel nacional vayan enfocados directamente en el tema de Hambrecero. Aquí tengo personalmente la noticia, fueron 250 criminales que se integraron al municipio de Mujas y eso no produce, y ese es el único municipio que no tiene pobreza. ¿Cómo logramos obtener directamente de los gobernadores la información que nos permita corregir problemas? Yo personalmente sí miro eso como un problema y voy a inmediatamente a ver cómo se corrige. En la cabecera departamental de Quetzaltenango, la Red Latinoamericana y el Observatorio de Sostenibilidad realizaron un foro denominado El Cambio Soy Yo Ante los Cambios Climáticos. Esto con fin de buscar la sensibilidad de la población sobre los fenómenos naturales que están afectando a todo el planeta realmente. Guatemala, en términos de lo que es la Convención Marco de Cambio Climático, no está considerado como un país emisor. Nuestras emisiones creo que llegan al punto 0,7%, o sea, son mínimas comparadas con países como China, como Estados Unidos, Rusia y algunos de la Unión Europea. Entonces, ese desbalance nos está afectando mucho. En el tema de cambio climático, cuando hablamos de mitigación, es específicamente la reducción de gases de efecto invernadero, y eso pasa por la quema de combustibles fósiles y también por cambios de uso del suelo, que es también el tema de forestación.